Dicen que no puedes cambiar tu destino de la noche a la mañana pero si tu dirección Dicen que los fallos vienen bien para aprender de todo pero cada paso en balde es una brecha al corazón Dicen que hay que saber usar la razón y ser paciente que la vida da lo que recibe y que todo va y viene Dicen que nada es eterno y que el amor no es todo Dicen que no hay nada más triste que morir solo que después de toda tempestad Viene la calma y que siempre que sea con gusto no pica la sarna Dicen que el tiempo puede curar las heridas pero tú sabes que daños pasados no los olvidas Por más que pasen días, meses, años o todo el tiempo del mundo Siempre guardas bien profundo todo lo que te marcó para bien o para mal Dicen que para curar las heridas hay que echar sal Dicen que en la vida debes saber escuchar Antes de hacer algo siempre lo debes pensar Todo lo pasado ya no se puede arreglar Lucha para que el futuro no lo quieras borrar Dicen que hay que saber perdonar para ser perdonado Y que no es cuestión de suerte cuando tú te has esforzado Dicen nunca confiar en dados ni en regalos raros Porque nadie da sin esperar recibir algo a cambio Dicen que el dinero puede comprar todo en este mundo menos la felicidad Que no se puede comprar, que a menudo pagan justos cuando no son pecadores Que aquellos que hacen la ley son luego los retractores Dicen que más vale bueno conocido que malo por conocer El camino siempre se puede torcer Dicen que la magia solo existe cuando crees en ella Y que con cada reto logrado dejas tu huella Dicen que aunque pierdas todo siempre queda la esperanza Que antes de elegir siempre debes hacer balanza Dicen que para poder llegar a cumplir tus sueños Lo que nunca debes olvidar es la constancia Dicen que en la vida debes saber escuchar Antes de hacer algo siempre lo debes pensar Todo lo pasado ya no se puede arreglar Lucha para que el futuro no lo quieras borrar No sé cómo puedo deshacer todo lo que hice Y me arrepiento, me persigue y vuelvo a ser otra vez Como cuando tropecé Quiero volver atrás en el tiempo y poder borrar el ayer Dicen que en la vida debes saber escuchar Antes de hacer algo siempre lo debes pensar Todo lo pasado ya no se puede arreglar Lucha para que el futuro no lo quieras borrar No lo quieras borrar